Muy bien, mi querido Johan. Estamos de regreso. De regreso. Sí, en otro episodio de... Camino a tu hogar, resolviendo tu caso de bienes raíces. Así es, Pablo. Así que hoy de nuevo queremos embarcarnos en uno de los temas y de los casos que son de mayor relevancia, creemos, para este momento del año. Así que para todos aquellos que nos están siguiendo, definitivamente creo que es importante que presten mucha atención. Recuerden que si usted está hoy en vivo viendo el programa, genial. Puede tomar notas o puede compartirlo apenas termine. Pero si usted lo está viendo posteriormente, recuerde que hay personas que a lo mejor este tema les interesa, ¿verdad, Johan? Sí, sí, sí. Los invitamos a que compartan el video, que animen a las personas que a lo mejor están pasando por una situación similar a que se comuniquen con nosotros o con una gente de bienes raíces o prestamistas cercanos a ellos para que puedan lograr ese sueño americano de comprar su vivienda. Así como hablamos la semana pasada. Así es, tal cual. Así que, ¿qué tema tenemos hoy, mi querido Johan? Pues tú me estabas comentando de que... Me enteré. ¿Sí? Sí, unas noticias impresionantes. Pues será nuevo para muchas personas. Sí, sí. Este año, pero solo este año, la Navidad llega en Diciembre, mi querido Johan. Sí, ok. Deben de estar todos allá diciendo, oh, sí, claro, acabo de descubrir el agua tibia. Pero lo dices, ¿por qué? Porque muchas personas saben que Navidad es en Diciembre. Pero como que se nos olvida a propósito, ¿no? No están preparados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas no les gusta hablar. El tema de presupuestos, de budgeting, como hablamos en inglés. Es un tema muy importante, pero que muchas personas dejan como último. O sea, se enfocan en otras cosas, posiblemente en generar más ingresos, en invertir en sus negocios, en a lo mejor placeres que no deberían de hacer vacaciones, gastar dinero en compras. Y bueno, no se enfocan en lo que es importante, que es el presupuesto. Realmente para todos ustedes, recordando que este es un programa que especialmente lo tenemos enfocado en lo que es bienes raíces, muchas personas que llegan a nosotros de alguna manera sienten lo que usted puede estar sintiendo. Y es que usted trabaja muy duro, usted genera ingresos, pero al final de cada mes es como si el mes tuviese más días que el presupuesto o el dinero que tienes en la cuenta. Y como yo decía por mucho tiempo, y mi esposa me lo recordaba, yo le decía, pero mi amor, ¿qué pasa que el dinero llega y se me escurre como entre las manos, como entre los dedos? ¿Cómo puedo atraparlo y que se quede allí? ¿A dónde se va el dinero? Sí, exactamente. Ah, todavía, ok. No, no, está bien. Testimonios personales hoy para todos. Es un reto que todos vivimos. La verdad es que el tema de generar ingresos, todos hacemos una actividad económica, todos queremos vivir de alguna manera con cierto nivel de vida y tenemos ciertas metas. Pero a veces nos preguntamos por qué trabajando tan duro no hemos podido llegar a lograr ciertas cosas. Y es allí donde entra el presupuesto. Sí, 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 así es. Y creo que también todo depende, Oscar, si las personas son dueños de negocio o si son empleados. Las cosas se pueden manejar un poquito diferente. Sería interesante hablar contigo de eso. Y relacionado a préstamos hipotecarios y el proceso de la compra de una vivienda, también hay diferencias en nuestra comunidad latina. Posiblemente en otras también porque he conocido personas que no son latinos, que tienen un Tax ID, por ejemplo, que no tienen su seguro social o que no tienen un permiso de trabajo. Posiblemente es más común en nuestra comunidad, pero también vamos a hablar de esas diferencias relacionadas al tema de financiamiento y compra de vivienda. Sí, definitivamente. El gran punto de hoy entonces es, si hablamos de presupuesto, lo primero que tienes que saber es que necesitas tener un presupuesto. Y decirle a tu dinero a dónde ir y no que el dinero decida a dónde va él por sí mismo. El manejo de tarjetas de crédito y los gastos del día a día nos van haciendo que lleguemos a otro lado. Así que existen diferentes herramientas que te van a poder llevar hacia allá. Pero yo empezaría porque orientemos a todos ustedes en torno a cuál sería una buena meta. Es decir, si yo tengo una casa y quiero comprar mi segunda, mi tercera, mi cuarta, o si yo no tengo casa, estoy rentando y quiero comprar mi primera casa. Johan, ¿cuál sería la meta que yo debo establecer de dinero que debo tener ahorrado en mi cuenta de banco para lograr eso? De manera que partamos de allí y luego empezamos a mirar cómo usando un presupuesto podemos llegar a esa meta. Bueno, y como tú lo dices, o sea, quiero enfaticar de que es muy importante tener ese número, ¿verdad? Ese número porque ese va a ser la guía, o sea, en nuestro mapa financiero ese va a ser el destino. Podemos guiarnos de alguna forma durante el proceso para saber exactamente cuánto tiempo necesito yo para poder ahorrar ese dinero antes de que me mude, antes de empezar a buscar casa, antes de hablar con un agente de bienes raíces, un banco, y lo que estábamos mencionando ahora, Oscar, es que puede haber una diferencia si una persona tiene seguro social o tiene un Tax ID. Entonces, hablemos de esas diferencias. Para empezar, las personas que tienen un seguro social, muy probablemente se les va a hacer más fácil un proceso, especialmente como comprador por primera vez, o si están comprando una casa como residencia primaria, porque posiblemente lo pueden hacer sin 0% de down payment, pueden hacerlo con un programa de down payment assistance, una asistencia de down payment. Así es. También estamos viendo que en este mercado los vendedores están ayudando con los gastos de cierre. O sea, que uno puede pensar, pero si anteriormente, hace muchos años, la gente compraba sin dinero, posiblemente también lo pueda hacer. Pero la realidad es que necesitan tener un ahorro. La conversación que tengo con muchos clientes, Oscar, es que, aunque puedan haber programas que cubran el 100% de financiamiento o los gastos de cierre, cuando uno empieza un proceso de comprar casa, va a haber depósitos que tienen que prepararse para dar. Van a haber inspecciones que van a tener que prepararse para poner. Y, en mi opinión, no recomendaría que alguien con 0 dólares o poco dinero en la cuenta empiece a encaminar un proceso de compra de casa, porque sería, creo que, un riesgo para ellos. Y también yo no me sentiría cómodo ayudándole a una persona que está en una situación donde si hay una sola emergencia, si se vara durante el camino de ir a ver la casa contigo, que ya no puede comprar la casa, o ya no puede poner el depósito, ya no puede pagar ese avalúo, no puede pagar la inspección. O sea que, yo diría que, por lo menos, que tengan unos 5 mil, 10 mil dólares, es alguien que a lo mejor está un poco más preparado para empezar un proceso. Sí, mira, cuando uno está comprando casa, es más, ubícate en este punto. Compraste la casa y ya la tienes. Y tienes que pensar en muchísimas cosas. Que los muebles, que las persianas, que pintar el cuarto del niño, que hay que tener un fondo de emergencia porque algo falla en la casa. Así que, definitivamente, yo no recomendaría para nada empezar con 0. Hay casos de casos y hay excepciones. Pero, en términos generales, eso es lo que creemos. Ahora bien, una persona que tiene Tax ID en Carolina del Norte, por fortuna, sí puede comprar casa, sí puede tener préstamos de vivienda. Y lo que le van a pedir es un 10%, ¿ok? Un 10% de down payment. Eso quiere decir que si una casa aquí en la zona del Triángulo, Raleigh, Durham, Chapel Hill y alrededores, cuesta en promedio 400 mil dólares para redondear, estamos hablando de que el 10% son 40 mil dólares. Y arriba de eso tengo que pensar en los gastos de cierre, que pueden ser otros 8 o 10 mil dólares. Ya estamos hablando de 50 mil dólares. Todo el mundo tiene que tener 50 mil dólares para comprar una casa. Si tiene Tax ID, no. Hay muchas alternativas y opciones, pero estamos hablando de cómo establecer una meta. Sí. Entonces, si usted tiene Tax ID, yo creo que al menos debería de ponerse una meta clara de tener 40 mil dólares. Lo digo basado en un gran número de clientes que hemos ayudado recientemente, este mismo año 2024, y que han tenido ese tipo de fondos ya en el banco, o superior a ese. Y yo creo que para las personas que tienen seguro social, yo recomendaría que tengan por lo menos 10 mil a 20 mil dólares. O sea, 10 mil dólares porque, digamos, una casa de 300 mil a 400 mil dólares, estamos hablando de que tienen que poner un 3%. O sea, que si es una casa de 300 mil, son 9 mil. Una casa de 400 mil, son 12 mil. Entonces, obviamente, entre más tengan ahorrado, mucho mejor porque van a tener más flexibilidad en la negociación, no tener que pedir gastos de cierre. Porque posiblemente la oferta se va a destacar un poco más, pero técnicamente, con unos 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, pueden lograr una compra de una casa. Sí, tú mencionaste ahí algo clave. Y es que solo pensemos en el hecho de que no tenga dinero y tengo que poner un depósito o un dinero de la debida diligencia. Eso ya me pone en una situación complicada. Sí. Porque entonces el vendedor quiere que tú ofrezcas algún dinero para pisar, asegurar el negocio y mostrar seriedad. Y tú, ¿qué vas a decirle? Tengo 100 dólares que le voy a ofrecer. No te van a tomar en serio. No va a funcionar. Entonces, me uno a ti para hablar de meta. Caso de seguro social, 10 a 20 mil dólares recomendado. Hay casos y excepciones. Y con Tax ID, 40 mil dólares. Entonces, eso como cifras a tener en mente. Ahora, ¿existen, Johan, herramientas en el mercado? ¿Qué conoces tú? Si esa persona que nos está viendo dice, ok, ya sé, mi caso es de seguro social o es de Tax ID. Eh, quiero, voy a tomar la decisión. Voy para adelante con eso. ¿Cómo me puedo empezar? ¿Qué herramientas pueden haber en el mercado hoy en día que la gente pueda usar para lograr esa meta? Mira, personalmente, yo uso esto. Un papel y un lápiz. Uso un papel y un lápiz y también uso Excel. Ok. Porque hay dos cosas que son importantes, pero también hay muchas herramientas como Mint.com, ¿verdad? Aplicaciones que uno puede, no sé, de una forma segura, conectar sus cuentas de banco para que el mismo sistema automáticamente vea dónde se está yendo el dinero. Pero para las personas que tienen, a lo mejor, dificultad en compartir información personal con aplicaciones, a lo mejor no es lo recomendable. Pero por lo menos que se sienten en la mesa cada semana, cada mes, si tienen familia, una esposa o alguien, sería bueno que lo hicieran juntos porque así comparten su plan financiero entre familia. Y que ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Lo que es la accountability, la importancia de tener a alguien que lo haga uno responsable de esa meta. Pero yo diría que empezar con papel y lápiz, saber exactamente cuánto es lo que está entrando a la casa y cuánto es lo que está saliendo en gastos. Y ya con eso pueden empezar. Y ya más adelante, si lo hacen un hábito constante, lo pueden traducir a una aplicación digital o un sistema digital. ¿Qué herramientas usas tú, Oscar? Mira, he usado a lo largo del tiempo varias. Muchos de mis aportes y comentarios van a estar basados en un plan que se llama el plan de paz financiera y que en inglés es conocido como Financial Peace University, que fue el que yo seguí cuando hace unos años atrás, con mi familia estábamos totalmente quebrados. Y nos prendimos de ese plan que nos dieron de unos pasos exactos de cómo salir adelante. Ellos tienen una aplicación, hay una versión gratis, hay una versión paga. Si recuerda, si siguen funcionando como está cuando yo lo hice, se llama Every Dollar. O sea, que es cada dólar. Esa, ahora, no es la única. Hay varias. Tú puedes entrar en Google y buscar. A lo que voy es que puedes empezar no gastando en una aplicación, pero lo que al principio necesitas hacer es hacer lo que se llama el tracking. Sí. Necesitas saber qué te estás gastando. Entonces, ojo, la recomendación que nos daban, y esta es una herramienta, es, si yo te pregunto a ti hoy, cuéntame cuánto te gastas mensualmente, y tú empiezas a voltear tus ojitos como de, mmm, y pasan 30 segundos, mmm, ya, ya, ahí... Ahí ya sabemos que no hacen el presupuesto. Ahí algo no está funcionando bien porque si uno lleva un presupuesto, uno puede que se tarde 10 o 20 segundos en calcular dos o tres cosas, pero rápidamente sabes dónde estás. ¿Qué me entra, qué me sale y qué me queda? Claro. A nivel general. A lo que voy es, si tú empiezas a hacer esto, desde hoy, día por día, vas a escribir cada gasto de lo que estás haciendo. Acabo de ir en el carro, oh, llegó anaranjadito ahí el aviso de la gasolina. Gasolina. Perfecto. 48 con 23, 48 con 23. Lo puedes escribir en el teléfono, lo puedes escribir en el papel, puedes entrar a la aplicación. Luego saliste, dejaste el, pusiste la gasolina, y te estacionaste ahí al frente de la tienda de la gasolinera. Y dices, ¿qué sed? Coca-Cola. Perfecto. Un hot dog. Perfecto. Anotarlo de inmediato. Vas a empezar a hacerte consciente de lo que estás gastando. Luego resulta que vas en el semáforo, y había una persona que estaba pidiendo dinero, y tú sientes que debes colaborar. Y le das cinco dólares, cinco dólares. Voy a ponerlos. Donaciones, sí. Y así sigues. Vas al supermercado. Vas a cualquier cosa que vayas a hacer. Pero tienes que contar centavos y pesos para darte cuenta al final del mes dónde está yendo tu dinero. Ahora, hay una manera que puedes hacerlo, y es ir a tu cuenta de banco. Si tú todo lo gastas con una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, puedes mirar el pasado. Incluso estas mismas tarjetas de crédito y aplicaciones de los bancos te dicen, ya te muestran un pie, un pastel, donde te dicen, tanto te gastaste en esto, tanto en esto, tanto en lo otro. El punto es cuál. Hacerte consciente de dónde está yendo el dinero. Porque tú crees que sabes. Y sabes el de la renta o el de la hipoteca. Sabes las cosas grandes. Los caros, sí. Pero los pequeños es donde no tienes conciencia. Ese es el primer punto a seguir. Hay aplicaciones como EveryDollar o otras en el mercado. Tú mencionaste Mint. Efectivamente. Entonces, llevar control, eso se necesita de paso número uno. Sí, y no complicarse. O sea, con un papel y un lápiz, sentarse y hacer cuentas, con tal de que empiecen a hacerlo, eso es lo que va a contar y va a marcar la diferencia. Lo otro, Oscar, mira, te estaba compartiendo que yo leí un libro que se llama Profit First. Significa ganancia primero, ¿verdad? Y el concepto del libro es prácticamente de que uno, y creo que una de las leyes del presupuesto es que uno se debe de pagar, uno primero. O sea, creo que el hábito normal que uno piensa es, ok, entra el dinero del cheque y de una vez pago la renta, pago el carro, pago los servicios, pago... Y lo que me sobra, pues me quedo con eso. Pero el libro y muchas de las personas que he escuchado, lo que ellos recomiendan es que uno primero debería de apartar ese ahorro, primero, sea un 5%, 10%, lo que uno quiera apartar, y luego lo que sobra es lo que uno ya debería estar categorizando para qué gasto va a ser. Y uno de ellos puede ser un gasto como de vacaciones o una cuenta de un fondo donde es dinero para jugar. O sea, si quiero irme a un casino y quiero apostar, entonces, tengo un fondo que es específicamente para diversión, aparte de lo que estoy ahorrando para mi fondo de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es algo que puede ayudarle a muchas personas que primero aparten el fondo de emergencia, yo creo que eso es número uno, tener un fondo de 6 meses de los gastos a 12 meses de los gastos que ya han determinado que son gastos fijos. O sea, que si me quedo sin trabajar, sé que tengo de dónde sacar por 6 meses a 12 meses y luego tener otras cuentas que son para diversión, para gastos de tarjetas de crédito, para la comida, para los niños, para gastos, servicios públicos, la casa, cosas así. Yo creo que eso puede ayudar a muchas personas. Hay muchas cosas que vienen a mi mente con todo lo que estamos mencionando. Cada caso es distinto. En el caso de Paz Financiera que lo recomiendo para todos ustedes, si ustedes quieren seguir un plan específico, al menos mi testimonio, está la versión en inglés con Dave Ramsey, Financial Peace University, puede ir a la página web o escuchar el programa de radio todos los días o el podcast y si lo quieren en español está Andrés Gutiérrez punto com que hace la misma versión pero en español y él aprendió a la luz de Dave Ramsey. Ellos parten de un fondo de emergencia de mil dólares para el inicio y se enfocan completamente en el pago de las deudas. Pero estaba recordando esto, la idea de hoy es decirles usted necesita un presupuesto, usted necesita una meta para poder lograrlo de su casa en el año entrante, 2025 y ahora le estamos dando herramientas de cómo llegar allí. hay un libro que quiero recomendarles corto, si usted me dice que es un gran lector genial, si usted me dice que es aburridísimo leer, genial, se llama El hombre más rico de Babilonia, escríbalo y pídalo y lo va a pedir ya. El hombre más rico de Babilonia es un libro que se lee en una sentada y es una historia de esas historias como una novela que tú empiezas a leer y dices yo quiero saber qué sigue, yo quiero saber qué sigue, pero es cortitito, cortitito y ahí vas a llevarte este mensaje de la ley 70-10-10-10. Trae muchas otras cosas pero 70-10-10-10 es yo vivo con el 70%, el 10% es para dar a otros que también necesitan o para el diezmo como lo quieras entender hablemos de dar, el 10% es ese ahorro de emergencia porque las emergencias llegan, ok, y el otro 10% es para un ahorro con un propósito específico vamos a decir en este caso para la casa pero de esa manera tú empiezas a darle un orden al dinero lo cierto es que tú cuando trates de hacer eso vas a decir pero si no me alcanza con lo que me gano cómo quiere este señor que viva con el 70% se enloqueció si lo que la situación que tú tienes es esa si sigues haciendo lo mismo déjame decirte nada va a cambiar nada va a cambiar no vas a tener casa vas a terminar en el mismo lugar ah entonces vinieron a regañarme en el programa de camino a tu hogar no el punto es que vemos casos todos los días de familias hispanas todos los días y vemos cómo han superado situaciones hay unos que son super ahorradores y otros no el tema es cómo los que no lo han logrado entonces esto lo puedes hacer el hombre más rico de Ilonia es una buena manera he visto fórmulas diferentes con porcentajes diferentes el punto es que tú tienes que hacer ajustes seguramente en los gastos reducirlos y llevarlos a control sacrificando cosas que no quisieras sacrificar porque por ahí se está escurriendo ese dinero y darle prioridad a otras y adicional viene el punto extra tú no tienes que quedarte ganando lo que estás ganando tú puedes ganar dinero extra claro porque aún si yo soy un empleado y me pagan un salario al mes y ese salario es fijo y yo digo eso es lo que yo me gano pero te voy a dar dos aportes frente a eso uno cuánto vale te voy a dar un ejemplo una botella de agua cuánto pagas por una botella de agua cuando vas a Costco Walmart Target dime tú más o menos qué vale una botella de agua comprándola por mayor no 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 más o menos cálculame la que puede un dólar dos dólares o sea en un vending machine vale dos dólares si vas a Disney vale cinco te estás anticipando o sea Disney vale cinco ok yo he tenido casos donde en el aeropuerto he pagado siete dólares por una botella de agua la misma ok y qué pasa cuando te vas incluso si vas ya en el avión a veces te salen con unos precios mayores la botella de agua cambió no la botella de agua es la misma pero el valor está dado en el lugar donde está la botella de agua sí entonces si tú estás ganando un dinero hoy y crees que te están pagando injustamente el punto es que estás en el lugar equivocado sí no y ese es un buen punto Oscar porque me pasó a mí o sea yo trabajé en un lugar donde era como un salario y cuando empecé a pensar en eso de que oye pero yo necesito ganar más o sea me estoy poniendo más viejo y estoy gastando más eso se había notado sí verdad eso también es otro la segunda novedad del día no hablemos de este lado por favor pues yo o sea muchas personas se van a dar cuenta de que a lo mejor no están ganando lo suficiente sí así es porque después de hacer esto ya no hay más de dónde cortar o sea uno dice bueno hay una fuga lo primero que yo noté es la fuga es en la comida porque uno se puede ir a almorzar todos los días gastar 7 a 10 dólares que ahora con la inflación está más de 10 dólares imagínate 50 dólares a la semana 200 dólares al mes eso es un pago de un carro ok solamente en lunch pero para aquellos que antes de ir al trabajo se compran el café en Starbucks o en Dunkin Donuts ahí ya van 5 o 10 dólares más 10 dólares del almuerzo y luego un viernes la familia quiere cenar por fuera o sea solamente en esas salidas es bastante dinero que se está yendo así es entonces esa es una de las fugas que creo que muchas personas van a notar es en la comida hay maneras de ahorrar dinero en la comida pero ya luego llegas a un punto donde dices bueno pero ya no tengo dónde cortar entonces parte de la fórmula es ganancias y luego gastos claro como traigo más ingresos como traigo más ingresos entonces muchas personas pueden decidir en optar por un part time que posiblemente no sea recomendable para la salud o sea si ya estás trabajando 40 horas y le vas a sumar otras 10, 20 horas en otro lugar va a llegar un límite ¿no? y también la calidad de vida posiblemente no va a mejorar va a mejorar el presupuesto pero no la calidad de vida entonces posiblemente alguien va a pensar bueno necesito ascender donde estoy necesito cambiar de posición necesito mejorar lo que tengo aquí para superar mi conocimiento en tal cosa o sea empiezan a cambiar otros hábitos no tanto solamente en lo económico pero también en lo en lo personal o sea uno ya empieza a mejorar personalmente también uno a lo mejor puede emprender un negocio dice bueno ya conozco llevo 5 o 10 años en lo que hago ¿por qué no hacer eso por mi propia cuenta? y creo que muchas personas hicieron eso durante la pandemia y lo están haciendo ahora muchísimas opciones el ejemplo que daba Dave Ramsey siempre en esta clase sigue siendo vigente hoy y es agarra tu carro ve a distribuir pizzas y generate mil dólares extra o mil quinientos dólares extra al mes si eso es lo que necesitas en un año doce meses tienes doce mil a dieciocho mil dólares que no tenías en dos años tienes lo que necesitas y hoy en día no solo es eso tú sabes que está Amazon está DoorDash hay una cantidad de opciones o sea que eso se puede así que reducir gastos tener un presupuesto tener una meta reducir los gastos puedes subir los ingresos y ahora ya empezamos a cómo controlo que lo que planeé lo logre y aquí viene lo que mencionaste hace un rato y es rendimiento de cuentas o sea quién va a asegurarme que eso que estoy haciendo lo sigo haciendo de manera continua todos los días si yo soy casado como en mi caso definitivamente es mi esposa o mi pareja la persona que me puede ayudar pero y qué pasa si soy soltero bueno si eres soltero creo que una amistad tu misma familia o sea tus padres y yo creo que en algún punto muchos de nosotros sentimos esa presión de alguien y posiblemente no es directamente pero uno dice pero mis amigos ya están comprando casa y yo por qué sigo acá viviendo con mis padres o tal persona por qué lo puede hacer y por qué yo no déjame analizar lo que estoy haciendo posiblemente estoy haciendo las cosas mal no debería estar gastando en fiestas si soy soltero o estar viajando tanto yo creo que uno empieza a ver como el entorno y también pues uno también se tiene que ¿cómo dice la palabra? accountability ¿cómo se dice en español? rendir cuentas rendir cuentas también o sea tengo que rendirme cuentas a mí mismo porque uno empieza a sentir esa presión de superar ¿no? en algún momento sí el mensaje de hoy definitivamente como verán nosotros no somos los expertos financieros hemos vivido cosas en nuestra vida y vemos muchos clientes que han logrado superar esto lo que sí sabemos es que si usted está pensando el año entrante 2025 adicionar una casa a su portafolio cambiar de casa a una casa que supla sus necesidades si está pensando en tener su primera casa y le hace falta el dinero porque son tres elementos fundamentales el crédito la relación ingresos deudas y los ahorros si ese es el factor que le está impidiendo a usted usted llévese hoy claramente esto en su mente no permita que el no tener hoy ahorros sea el impedimento para que en el año 2025 usted obtenga esa meta de esa vivienda usted lo puede lograr por eso hoy decidimos hablar de esto de presupuestos porque creemos que es importante y justamente ahí viene la frase que nuestra amiga Margarita nos compartía diciembre este año navidad este año es en diciembre porque estamos justamente justo antes de la época de acción de gracias donde viene el Black Friday que tú me recordabas y donde empezamos a pensar con un corazón tan grande y una billetera tan chiquita que no nos alcanza terminamos endeudados y siempre pasa lo de siempre en enero andamos mirando hacia atrás donde ya pasaron todas las emociones y entonces tal vez nos retrocedimos unos meses en el obtener esa meta que teníamos ¿verdad? sí o sea yo creo que ahora que viene especialmente el Black Friday porque lo veo bueno recomendación para las personas que están en medio del proceso de la compra de la casa por favor no se endeuden o sea es fácil uno ir a la tienda y decir bueno estos muebles quedan bien en esa sala pero por esos muebles posiblemente no van a poder comprar la casa porque hay casos donde hemos visto que les corren el crédito el banco se da cuenta que les corrieron el crédito luego empiezan a indagar ok cuánto costaron los muebles cuánto van a pagar al mes y luego puede resultar de que no dan los números ya no califican los clientes tienen que decidir regresar los muebles o cancelar la orden o cancelar la casa que lo he visto hay personas que compran carros imagínate dicen bueno en ese driveway inmenso que me voy a comprar este este Suburban me queda muy bonito ahí y tienen un pago de mil dólares al mes que o sea no es lo responsable de hacer durante un proceso de compra de casa y las personas que están pensando en comprar especialmente con la época de festivos que vamos a tener creo que la familia va a entender creo que la familia va a entender si le dices oye mira mi meta es comprar mi casa este año que viene en los próximos meses es un pequeño sacrificio que tengo que hacer y santa vendrá el próximo año o vendrá con los reyes magos o vendrá no sé en otra ocasión pero pero es de posponer cosas que uno quisiera tener en este momento para más tarde para poder tener la vivienda que uno quiere el punto antes de entrar en los dos casos que tenemos para hoy es si no estás a gusto con lo que tienes o quieres lograr mejores cosas y cambiar hacer cambios en tu vida importantes ya sabes la famosa frase si sigues haciendo lo que estás haciendo vas a seguir vas a seguir obteniendo lo mismo que estás obteniendo hay que hacer cambios y los cambios tienen dolores de crecimiento pero el tema es si vale la pena y dos enemigos que debes de combatir para cerrar este capítulo uno la parte emocional el primer culpable de que estés donde estás y esto duele eres tú soy yo quien más culpar a otro no entonces empezamos a ser muy indulgentes con nosotros mismos una de las frases más famosas que vamos a escuchar estos días es yo me lo merezco ¿quién no trabaja duro? todos entonces ¿quién podría decirse yo no me lo merezco? pero ahí es donde entramos en lo que no debe ser el tema es qué quiero y qué voy a lograr y cómo voy a cambiar mi vida pero el otro punto ojo con social media justamente lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros hay todo tipo de alimentación en medios sociales y si tú empiezas ya lo sabemos ¿qué publica la gente en medios sociales? lo bonito y lo que quieren mostrar pero lo que es feíto y lo que no quieren mostrar no y ahí es donde caemos nosotros cuando estamos revisando cosas y el otro se fue de vacaciones está haciendo frío y estamos en invierno y mira mis amigas que andan en el Caribe me voy también o lo del auto o se fueron a celebrar navidad en Bale en Colorado mira la nieve mira esas luces no tienes que tener claro para dónde vas y de esa forma hoy hemos querido por eso contribuir necesitas un presupuesto hay herramientas toma la decisión y el año entrante cualquiera que sea la meta que tengas en bienes raíces lo puedes lograr y que dejen en los comentarios qué recomendaciones tienen ellos posiblemente muchas personas que ya han logrado esa compra de esa primera vivienda segunda inversión han hecho cambios de lo que estamos hablando cambios que a lo mejor nos ha tocado hacer también que quieran compartir que no hemos compartido acá en este video para que los demás que están recibiendo el link cuando los comparten pues también lean los comentarios y vean que otras recomendaciones les pueden compartir ustedes yo creo que sería interesante para igual nosotros aprender un poquito más también we got a comment Brad Davis said two of my favorite human beings in a live oh Brad what's up Brad how you doing thanks Brad for watching my friend I can't see you are working on your Spanish now sorry Brad sorry we're doing this pretty soon you'll be able to understand everything you probably caught some things is there anybody else there all right cool well we're trying something new guys thanks so much for watching us we're recording behind the scenes and then we're also doing a live on I think Instagram sí pero a todos ustedes muchas gracias que nos siguen actualmente ahora creo que es importante ir especialmente con los casos porque pues hemos querido hacer con el programa de camino a tu hogar traer casos reales que estamos viviendo cada semana sí y esos casos definitivamente son los que comenzábamos o comentábamos hace un rato y que pueden ser cuando usted los escuche su caso y si estos casos fueron resueltos para otros esperamos que usted pueda identificarse y decir oh si ese es mi caso entonces yo también puedo o yo conozco a alguien que tiene un caso similar así que qué tal si nos cuentas un poco acerca de esos dos casos que viviste pues mira te estaba comentando que esta mañana recibí una llamada de un agente de bienes raíces que me estaba comentando que tenían el cierre ayer y no pudieron cerrar y me estaba preguntando que si yo lo podía hacer y pude hablar con mi departamento de riesgo y si lo podemos hacer pero el caso es que la persona era 1099 o sea que un contratista independiente y recientemente lo contrató la misma empresa para trabajar bajo su nómina como W2 y por ese cambio el otro banco no lo estaba aprobando pero es algo que nosotros si podemos hacer que las personas sepan de que si es legítimo ese cambio de un 1099 a un trabajo permanente también vemos personas que trabajan como temporarios hay muchas compañías que los contratan por medio de agencias para aprobarlos para no tener como un compromiso a largo plazo y luego terminan contratándolos tiempo completo permanentes con todos los beneficios y eso no es un impedimento para conseguir una hipoteca posiblemente hay más preguntas o documentación que el banco tenga pero son cosas que se pueden conseguir ese es uno de ellos ese es uno de ellos entonces el mensaje les queda claro si usted cambia de ser un autoempleado dueño de negocio o recibir un 1099 por el trabajo que usted genera y cambia a ser empleado donde tiene beneficios de compañía un payroll un paystop un talón de cheques ese cambio es manejable correctamente y se puede aprobar su préstamo correcto pero entiendo solo para dejar claro que si el cambio hubiera sido al revés si eso lo iba a mencionar si es un poco más difícil porque el banco quiere dos años de declaración de impuestos como independientes ya que la manera que pagan impuestos es diferente ya la empresa no está reteniendo los impuestos sino que a las personas les toca declarar y pagar impuestos sobre el ingreso neto entonces los bancos usualmente piden dos años hay una excepción con un año pero los reales que tienen que esperar por lo menos un año a dos años dependiendo del programa y el segundo caso el segundo caso que te estaba compartiendo Oscar es para los préstamos que llamamos jumbo los préstamos que son más altos y más grandes en este caso es un préstamo más de un millón de dólares los bancos pues para no mencionar nombres pero los bancos imagínate un banco donde vas un banco comercial no los estaban aprobando porque la persona tiene un permiso de trabajo un TPS ok TPS se vence ahora en marzo del 2025 se vence en menos de seis meses así es y los bancos no lo estaban aprobando pudimos conseguir una excepción con un inversionista que nos está dejando hacer el préstamo con un TPS con un permiso de trabajo para cerrar nuestro programa de camino a su hogar déjenme decirles algo Johan Alvarez es un es un oficial de préstamos y he trabajado por muchos años con él el punto cuando usted esté tomando un préstamo de vivienda asegúrese puede ser con Johan puede ser con otro de nuestros apreciados colegas con quienes trabajamos en el mercado que tenga experiencia manejando casos de personas hispanas porque eso puede marcar completamente la diferencia a lo que hoy es cuando usted está sacando un préstamo con un banco de los grandes ellos tienen unos guidelines unos lineamientos y unas reglas si usted cumple con esas reglas excelente que bueno felicidades si no cumplió ya se salió del molde y no califica pero cuando usted viene con una compañía un prestamista que es una compañía de hipotecas y que usa 10 15 o 20 inversionistas que son los que ponen el dinero para el préstamo esa persona de hipotecas puede decirte tengo para su caso tengo 8 que me dicen que no se lo aceptan pero tengo 2 que dicen que sí entonces ir con personas con experiencia en el mercado o en el manejo de las características de los que somos los latinos e hispanos y 2 tener alternativas de que si un banco le dice que no eso no quiere decir que todos le van a decir que no así que que bueno que lo mencionaste y definitivamente esa es la manera en que tú puedes llegar a ese hogar y recorrer ese camino que quieres definitivamente alcanzar que es tener tu casa propia para aquellos que no la tienen sí 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 bueno y ese ha sido el propósito de hacer este segmento de informar a las personas que pueden haber alternativas que no se desanimen que también lo pueden lograr y lo más importante es que lo compartan con sus amistades con su familia con personas que ustedes conocen porque así vamos a poder ayudar a más personas así es les agradecemos mucho que nos hubieran seguido hoy en nuestro programa en nuestro podcast Camino a tu hogar Johan Álvarez Oscar Corrales llevamos algunos años haciendo este negocio hemos tenido la fortuna y la bendición de ayudar a cientos y cientos de familias y lo que queremos seguir haciendo es compartiendo todas esas experiencias del día a día para que la comunidad hispana que habla español se dé cuenta que ustedes también lo pueden hacer y que si hay soluciones a cualquiera que sea el caso que usted tiene así que de mi parte muchísimas gracias por estar hoy con nosotros sí no igual muchas gracias no se pierdan la próxima semana tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros vamos a estar hablando un poco de inversiones de inversiones específicamente los flips los flips para personas que están interesados en comprar para arreglar y vender no se pueden perder la próxima semana así es los esperamos y muchas gracias a todos los que nos estaban siguiendo tanto en inglés y en español Brad good to hear from you my friend hasta luego que tengan una muy buena semana bueno